Esto es muy gustoso de vosotros, me gusta una fijoeda, caipirinha, esta noche nos vemos y nos tomamos un poquito de tos, hasta luego, hasta luego, meninas. Mirá que patética que sos, te estás chamullando a las brasileras para ganarte un chonguito brasileño. ¡Qué chonguito! ¡Linch, of course! Estoy haciendo algo para ganar. ¿Vos qué estás haciendo, Linch? Nada. Estoy haciendo de todo. Estoy haciendo de todo. Tengo millones de teléfonos. ¿Cómo sabés vos? ¿Qué pensás? ¿Que va a venir un chongo? ¿Te va a mirar esa nariz de payaso y se va a enamorar de vos? ¿Por qué no? Yo confío en el universo, en las cosas, en la ley de la atracción. Pero vos no falás nada. ¡Cállate! ¡Comete un proyecto, negra!